A fin de noviembre estamos prácticamente en 1050 casos y si pensamos un poquito en lo que habíamos proyectado en ese momento Sunchares esperaba entre 900, 850 y 1600 casos Es decir que estamos aproximadamente en los números esperados de esta primer granola que atravesó todo el mundo Pero quizás lo más importante de todo ello sea resaltar o mencionar al menos Que Sunchares es una de las ciudades con menor letalidad de toda la provincia y de todo el país Estamos con 1.7, con 17 fallecidos, lo cual es por supuesto que hará cada situación o cada situación muy triste y lamentable No obstante desde el punto de vista numérico y estadística nos hace pensar que las cosas han funcionado bastante bien Lleando a noviembre que es lo más cercano, hemos hablado y creo acercado a diferentes medios en lo individual o en distintos estamentos Pensando que era un mes todavía muy difícil de atravesar Lo estamos casi ya culminando Tuvimos la semana anterior a la actual una semana preocupante con un promedio de casos que superó los 20 por día Los 22, los 25, donde realmente estuvimos mirando atentamente los números Y claramente esta última semana empezaría a vislumbrarse un descenso que esperamos para lo que sigue Que esperamos que se termine de consolidar para diciembre Pero ese descenso no va a ser únicamente una resultante del virus y determinadas circunstancias Va a ser una resultante de muchas acciones que tomemos para adelante Como también mencionó el intendente, se estuvo trabajando y está trabajando continuamente en protocolos Para cada una de las actividades que ya funcionan como para las que empiezan a funcionar Es fundamental para la etapa que nos toca transcurrir Que tengamos muy claro Y como también lo decía en una introducción que estábamos fuera de micrófono de la doctora Barlasina Que las actividades que estamos elaborando, trabajando con protocolo, están funcionando bien Dejamos de tener casos en bares, dejamos de tener casos en gimnasios No estamos teniendo casos prácticamente del aire libre Por lo cual tenemos que seguir redoblando esa apuesta Para que ese escenario que parecería viene para mejor en el próximo mes No se nos dé vuelta y no empecemos a trabajar bajo otras circunstancias A mí me gustaría mencionar que hay algunas estadísticas país O hay algunas estadísticas provincias de Andafé que no nos deben confundir El país está en un claro descenso porque ha disminuido el AMBA Y eso tira un promedio hacia abajo Hay un claro descenso de la promedio hacia abajo porque ha descendido Rosario Ahora nuestra ciudad y el centro provincial desde Santa Fe, Esperanza, Rafael e incluso Sunchales Está todavía terminando esa primer gran ola y debe terminar de atravesarla Para ello es que apelamos a la responsabilidad individual y colectiva Para cada una de las flexibilidades y habilitaciones que se están empezando a dialogar Y a transcurrir desde el ejecutivo como también a nivel provincial Para que eso no nos transforme a la situación actual que tendería a mejorar cada vez más Para que llevemos un promedio que hoy está entre 10, 12, 13 casos promedio semanal diario A una situación de menos de 10 casos diarios Que obviamente el sistema de salud local es administrable Alguna vez le dijimos que nuestro promedio no debería estar arriba de los 20, 25 Bueno, y hemos transcurrido esos tres meses sacando alguna semana excepcional Sin superar esa cifra Y creemos que vamos a ir hacia esa cifra No obstante, apelamos a la responsabilidad colectiva No obstante, apelamos a la responsabilidad colectiva